La verdad que, bueno, este problema que nos acoge, esta pandemia que nos hace transformarnos, la verdad que nos pone muy contentos ver cómo el pueblo en sí ha festejado de otra manera, ha adornado sus viviendas, más allá de que todos los años las pintamos, pero bueno, lo que más duele es el reencuentro de aquellos auseros que están desparramados por todo a la Argentina, en no encontrarnos, en no abrazarnos, en no disfrutar de esta plaza bella que tenemos y que festejamos durante todo el día. Son situaciones que, bueno, que hoy amerita responsabilidad, responsabilidad de cada uno de los lugares que nos toca, pero bueno, la historia dirá que este grupo de personas, y por lo menos este presidente, ha hecho todo lo que está al alcance de la mano para resguardar la salud de nuestros habitantes. Ojalá que el tiempo vaya acortándose con esta pandemia para que el año que viene, no solamente la podamos vivir de esta manera, sino mejorarla y encontrarnos y abrazarnos y refortar esta fe que tenemos hacia San Jerónimo. Eso es lo que más duele, ¿no? El no reencontrarse con los auseros que vuelven cada 30. Sí, seguro, seguro, porque por esto es esta fiesta tan grande, por eso esa devoción, que es el único que convoca para que todos vuelvan, es San Jerónimo. Le digo, San Jerónimo es tan grande que dejan todos por venir a esta localidad. Y este punto y este día es el día donde todos esperamos, porque es el día del reencuentro. Entonces, el reencuentro, la fraternidad, la amistad, eso duele. Pero bueno, esta circunstancia nos excede, no solamente esta comunidad, sino todas las comunidades de la Argentina que están pasando por este fragelo. Ojalá que lo puedan disfrutar a través de los medios que estamos difundiendo en vivo. Y bueno, en la tarde van a poder disfrutar también, vía streaming, todos los actos populares que siempre llevamos adelante, y en este caso a través de virtualmente. La última, el templo histórico que es el, digamos, el bastión de San Jerónimo de Desauce, ¿se ha logrado restaurar? ¿Están en proceso? ¿Falta mucho? ¿Ya está concluido? No, no, estamos terminando la primera etapa, que se avanzó la verdad que un montón. Son tres etapas, veremos qué es lo que va a pasar con este gobierno, si vamos a seguir dando los subsidios que estaba pactado. Pero en su primera instancia, en su primera etapa, la verdad que se ha hecho todo lo que se ha presentado. Así que con muy buen trabajo y muy buen criterio, tanto desde la iglesia como el arquitecto que lleva la obra. Y lo que más nos pone contentos, porque casi todos los trabajadores eran de nuestra localidad. Así que con mucho más amor a nuestro santo y con mucha más devoción para aquellos que tuvieron la suerte de aportar algo en nuestra capilla.